¿Estás listo? ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos empezando a llenar la piñata! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Va a comenzar a llenar la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡¿Dónde está? Cambian de lugar de punta ¿Ya están listas? Ya le tomaron porque ahorita se va a hacer añicos esa piñata porque ahorita le va a dar duro 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso es Killing! ¡Vaya Killing! ¡No, no, no! ¡No, no! Son importadas muchas. Esas piñatas son piratas. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa de las piñatas? ¿Dónde harán esas piñatas muchas? ¿Vienes de los extranjeros o no? Andy dijo que eran importadas. Dale, dale, dale. Vámosle mamita, vámosle, vámosle, sin lástimas. Vamos, vamos. ¡Vámosle mamita! ¡Vámosle mamita! Hay una canción media roca que anda ahí, retozando en las redes sociales. ¿Se llama la fila del filín primo? ¡1, 2, 3, 4... ¿Eso sí?! ¡Vámosle, Achelin! ¡Vámosle, Achelin! Es puro garrot eso. ¡Vamos! 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 ¡Ay no! ¡El pequeño pilingüe no lo va a... Pero el mismo pilingüe se la va a poder agarrar... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se haga a un lado el viejón! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que le den bien otra vez! ¡Ya! ¡A la dulce! ¡A la dulce! ¡Eh, Toto! ¡Ey! ¡Eh, Toto! Agarra duro el palo, mamacita, porque si me dejas ir aquí engarrotado, tengo que... ¡Me levanto de aquí! ¡Cuidado con esto! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Cuidado con esto! ¡Nosotros! ¡Jostillo, Mita! ¡Jostillo! ¡Vamos! 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 hay 10 minutos, solo se asomó 1, 2, 3, 4 ¡Para eso, Quilín! ¡Me baila, Quilín! ¡Ay! Dios mío, ¿qué es eso? Espérate, no, ¿qué es mi mio? Tienes que quebrarse puro garotazo ¿No es tu o tu? Ok No, hasta los camarones, n'habemos los cansados ya A ver, Johana Los, los garrotazos que sean cortos, Johana No, no le den largo porque todo te va a dar una maroma así Y va a botar hasta la pared Fienes, a ver Si, claro, dice Ay, Dios mío, se le fue a la cabeza, güey, 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 espérate, háganle otro amarre ahí, no, muchas veces no había visto piñatas así, ay, Dios mío, si ese es cartote, rótulo, ¿qué van a hacer entonces? Otro corte. ¡No hombre! ¡Ya no! ¡¿Eso dices?! ¡Oye! ¡Métela! ¡Eso pero no está ahí para abajo! ¡Dale! ¡Dale por acá! ¡Dale! ¡Dale duro vale! El segundo, el tercero ¡Cart! ¡Cart! ¡No hombre! ¡No hombre! ¿De dónde?! ¡Claro duro! ¡Dale duro! ¡No hombre! ¡No! ¡Incredite! ¡No! Hijo de la maquina, recogerme unos puertos ahí, mira, aquel hombre es un jersey blanco. Epa, el jersey blanco, el que está ahí en la parte de la silla. Recogió, recogió. ¿Te lo ganaron? Sí. Sí, el premio. No va, no, no, no. Levanta tu sobra. ¿Echarle mi bolsa de sorpresas allá está o echarle en la suite? Vaya, muchacha. A ver, el cumpleañero, ¿cuánto recogiste? Cuidado, Branny. No, aquí cabeza no hay que cuidar. ¿Cuál es esta? Venga, Giovanna, peleando con los hijos, ven. Ahí está, muchacha. Pues fue así como quebramos la piñata. Y seguimos. No, pero quítate la mano. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Ale está! ¡Ale está! ¡Uy, vale! ¡Ay, vale! Mira que caloreado. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Verdad que está lloviendo? ¿Qué le vamos a poner afuera? Pero está lloviendo, ¿verdad? Bueno, cuchara, las máscaras, ¿qué? ¿Pues solo con las máscaras? ¿Vamos a todos los máscarados? Pues se me olvidó poner las máscaras. ¡Ay, con los sesos! ¡Va! ¡Ay! ¡Anda, sena! ¡Danny, hermano! ¡Invitamos a todos los máscarados! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Aguien, hermano! ¡Aguien, hermano! ¡Aguien, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Gracias! ¡Verdad, para que sois! ¡Gracias! 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 ¡Hurray!